¡Atrás! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Estatuas! ¿Te moviste? ¡Estatuas! Ya vamos buscando nuestra estatua, ¿eh? ¿Cómo se llama? No me lo digan todavía. Otra vez, la estatua. ¡Sacudiendo! ¡Sacudimos! ¡Estatuas! La mía, miren cómo mire la forma que está tomando, ¿eh? Vamos, otra vez. Tenemos una oportunidad más para crear nuestra estatua, ¿eh? ¡Estatuas! Muy bien. Después vamos a hacer un cuento con nuestro personaje, ¿de acuerdo? Vamos creando nuestro cuento con nuestro personaje, ¿vale? Y nos vamos a contar el cuento. ¡Uy, qué cuento que me vino a la cabeza, por favor! Muy bien. ¡Ay, qué contentas que estamos, sobre todo! ¡Estamos muy contentos de hacer yoga con los niños! ¡Cada uno en su casita! ¡Bien! Y ahora vamos a hacer... Nos vamos sacando lo que nos da calor. ¡Bien! ¡Vamos a hacer el saludo al sol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Inhalo, me lleno de energía nueva del universo! ¡Siente la energía como está! Palmas juntas. Palmas juntas hacia el cielo, dorada. Y esa energía dorada la vamos a llevar al campo electromagnético. Y vamos a llevarla a la tierra. La cabeza cuelga como un columpio y lleva una pierna lejos hacia atrás. Y luego la otra. Palmas bien apoyadas. A la tabla más alta. Apoya bien las palmas. ¡Bien! Y ahí flexionas. Y te deslizas hacia adelante. Y una pequeña cobra. ¡Mira! Hacia el cielo. Relaja los hombros. Y apoya los dedos de los pies. Y empuja la cadera hacia atrás. Talones apoyados. Y ahí respiras. Este es el perro boca abajo y la montaña. Respira en toda la columna. Te llenas de luz dorada. Respira profundo. Empuja. Una respiración más. Punta. Talón. Abre un poquito más las piernas entre sí. Punta. Talón. Entre sí. Ábrelas más. Ahí. Punta. Talón. Las manos bien apoyadas. Y ahora miren, miren lo que vamos a hacer. Miro entre las manos. Flexiona. Dobla las piernas. Uno. Mírase aquí. Dos. Entre las manos. Salto entre las manos. Muy bien. Inhalo arriba. Lejos los brazos. Llevo la energía al campo electromagnético. Bien. Vamos a ir a 30 centímetros de la esterilla. Más adelante. Cuando empieces el saludo al sol. Bien. Más adelante. Eso es. Más adelante. Más adelante. Ahí. Muy bien. Ahora vamos a hacer el saludo al sol como si fuéramos unas mariposas. ¿Les parece bien? Inhalas. Exhalas. La mariposa baila. Inhalas. Palmas bien apoyadas. Salto atrás. Codo seco del cuerpo. Bajas. Muy bien. Abre adelante la mariposa. Abre las alas. Y empuja la cara hacia atrás. Talos apoyados. Y la mariposa está jugando con sus alas de colores. Y exhalas. Inhalas. Exhalas. Y una más. Respira la energía del universo. Y exhalas. Y ahora mira la mariposa entre las manos. Un, dos, tres. La mariposa. Salta entre las manos. Miro el entrecejo. Frente. Se las piernas. Exhalas. La mariposa sube volándose al cielo lejos. Ay, qué contenta que está la mariposa. Sí, claro. Pero esperen que yo quiero hacer el mono ahora. Hicimos la mariposa. Ahora vamos a hacer el mono, ¿vale? Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Están unos apoyados. Respiro aquí. Miro dónde voy a saltar. Paso adentro. Y salto. Miro el entrecejo. Frente esas piernas. Muy bien. Vamos a hacer el triángulo. Después lo hacen solos y yo les voy a corregir el saludo al sol. Extiendo los brazos lejos en direcciones opuestas. Muy bien. Giro hacia un lado. Y me estiro y me tomo el dedo gordo. Muy bien. Abro. Estiro el espejo hacia el cielo. Miro el pie que tengo abajo. Inhalo arriba. Brazos en direcciones opuestas. Cruzo al otro lado. Qué bien. Lo hacen. Me tomo el dedo gordo. Inhalo arriba. Abro. Estiro el espejo. Miro hacia el cielo. Miro el pie que tengo abajo. Empuja el suelo y subes. Y ahora como un helicóptero. Giramos. Y vamos hacia el otro lado. La mano por el otro lado. Miro lejos hacia el cielo. Respiras. Respira profundo. Miro el pie que tengo abajo. Empuja el suelo y subes. Cruzo al otro lado. Palma al suelo. Exhalas. Miro hacia el cielo. Miro el pie que tengo abajo. Y empuja el suelo y subes. Muy bien. Y ahora caminamos por la esterilla. Y ahora vamos a hacer columpios, columpios, muchos columpios. De distintas maneras. ¿Quieren? Bueno. Caminamos, caminamos. Nos preparamos para los columpios. Columpio número uno. Abro. Panza adentro. Panza. Métete adentro. Panza adentro. Estira por detrás. Y me tomo de los codos. Y a un lado. Espego en el columpio. A un lado. Espego en el otro columpio. A un lado. Espego en el columpio. La cabeza cuelga. El columpio. De la cabeza. Y al otro lado. Palmas al suelo. Columpio número dos. No te caigas. Punta. Talón. Punta. Talón. Hazlo suave y lento para sentir el columpio. Punta. Talón. La cabeza va a ir al suelo. Y no te puedes caer porque si la cabeza está en el suelo. Mira. Talón. Muy bien. No te caes. Talón. Muy bien. Es que no te caes. Punta. Talón. Relaja todo el cuerpo. Relaja la espalda. Relaja la columna. Relaja los hombros. Miro hacia adelante. Muy bien. Me tomo de los dedos gordos. Y los brazos que son como cuerditas. Te presionan el torso hacia la línea de las piernas. Miro la panza. Miro la panza. Miro la panza. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro columpio. Estira. Lejo los brazos hacia encima. Y abro. Columpio dos. Tres. Columpio tres. Abre el despego. Abre el despego. Abre el despego. Y empuja el suelo y subes. ¡Oh! Ahora vamos a hacer la araña. Y después seguimos con columpio de araña. Se llama este. Vamos al suelo. Bien. Y... Columpio de araña. ¡Wah! 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 Columpio de araña. ¡Wah! ¡Wah! Relaja los hombros. ¡Wah! 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 Muy bien. Ahora, columpio de delfín. Este para atrás, para adelante. Para atrás, para adelante. Relaja los hombros. Para atrás, para adelante. Columpio de delfín uno, porque hay otros columpios de delfín. Muy bien. ¡Wah! 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 Y volvemos al eje. A ver, voy a poner la música que estábamos escuchando. Otra más linda todavía. Vamos a poner la música. ¿Vos a hacer el columpio ese de... ¿Ese nos ponemos? Sí, ahora lo vamos a hacer. Ese columpio es lindo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Después tenemos varias opciones. Podemos hacer un viaje a otro planeta. Podemos hacer meditación y relajación. Ah, esa es la balanza. La columpio es la balanza. Meditación y relajación. A ver, vamos a hacerlo. Entonces, bajas. Es difícil lo que estás haciendo. Y las manos por detrás. Te metes por dentro. Palmas al suelo. Y te apuntas en las manos. Y te puedes caer. O te puedes hacer columpio. Vamos a tratar de subirnos. Otra vez. Pansas adentro. Te apuntas de hombros. Te subes arriba de una mano. De la otra. Palmas al suelo. Ah, muy bien. Y columpio. Vamos a hacer otro columpio aquí en el suelo, ya que estamos. Un, dos, tres. Y me cuelgo. Ah, me cuelgo el columpio. Y abro. Abro. Me cuelgo el columpio. Ah. Y bajamos. Muy bien. Ahora, muy bien. Otro. Vamos a hacer el columpio de la muñeca. Este es así. Te pones peso aquí. Muy bien. Y una muñeca que se cae a su lado y se cae hacia el otro. Y se cae hacia un lado y empuja. Se cae el todo. Y aquí, el columpio del lado de la muñeca. Y cambio. Caminando con el otro lado, la muñeca se cae. ¡Qué bien lo están haciendo! Despega. ¡Ay! ¡Qué bien lo hacen! Creo que les puedo sacar una foto si se las mando a mamá. ¡Qué bien lo hacen! ¡Por favor! Por favor, por favor. Me muero, me muero, me muero de lo bien que lo hacen. ¿Qué pasa? ¡Qué bien lo hacen! Y cambio al otro lado. ¡Ah! Ahora me hacemos otro columpio. Esperen, que falta este. Me subo. ¡Yup! ¡Ah! ¡Ja, ja! No nos caemos. A ver, nos caemos para atrás. ¡Uuup! ¡Yup! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya me caigo! ¡Uuup! ¡Uup! Muy bien. Y ahora, vamos para adelante. Ahora, muy bien lo están haciendo. Ahora, vamos a hacer un vuelo. Vamos a hacer posturas de pájaros. ¿Vale? Sí, claro. Podemos jugar a muchos juegos. Hay tres caminos para elegir. Hacer un cuento con nuestra estatua. Viajar a otro planeta. Viajar al océano. Uno, al fondo del mar. Tres posibilidades. Y cuatro, ir al castillo embrujado. Y cinco, meditar. Pueden elegir cinco opciones. Pero esperen, lo van pensando. No me lo digan ahora. Lo pensamos. ¡Ah! Pero tiene que venir otro día. Hoy no se puede todo. Miren, tenemos que abrir espacios. Estira todo lejos. Abro y despegas. Y volamos. Y cambio. Relájate ahí. Cruzo al otro lado. Estiro y despego. Y panza adentro. Lo están haciendo. ¡Uy! Re bien. Abro y estiro y despego. Relaja los hombros. Y vuelvo. Cambio al otro lado. Estiro y despego. Respiro, respira. Quédense ahí como una estatua. Quédense ahí como una estatua. Quédense ahí como una estatua. ¡Tiquiti! Perfecto. Vale. Y ahora, ahora sí que esto es difícil. No sé si lo van a poder hacer. ¡Es difícil! ¡Es muy difícil! No se lastimen, ¿eh? Vamos a poner. Vamos a hacer el columpio que estábamos haciendo antes, ¿no? Panza adentro, panza adentro. Esperen, necesitamos que o zoe. Vengas adelante o te vayas para atrás. Si una se cae, no se golpeen. Ahí. Muy bien. Ahí está bien. Perfecto. No, te estás viniendo muy adelante. Ahí. Vale. Entonces, aquí vamos a poner la cabeza en el suelo. ¿Se acuerdan que la poníamos? Entre... Pon la cabeza en el suelo y las palmas al suelo. Y apoya. Atención. Presten atención. La cabeza en el suelo, ¿verdad? Y pon peso en las manos. Peso en las manos. Peso en las manos. Pasa adentro, pasa adentro. Peso en las manos. No pongas todo el peso en la cabeza, sino en las manos. Y camina para hacer atrás. Hace unos pasitos hacia atrás. Y empuja el suelo, empuja el suelo. Y pon una pierna arriba del brazo y luego la otra. Pasa adentro, pasa adentro. Empuja el suelo, empuja el suelo con los brazos. Y empuja el suelo y subes. A ver. No pongas todo el peso en la cabeza. No, en la cabeza no. En las manos, en los brazos. Queremos cuidar el cuello. Queremos cuidar las cervicales. Y los voy a ayudar. ¿Quieren? Pon una pierna. Una pierna aquí. Espera, cierra más. ¿Una pierna aquí? No, aquí arriba. No, una aquí. Y luego la otra. ¿Y para qué quieres subir? No, no subas totalmente. Baja. Y nada más queremos poner los pies aquí arriba. ¿Probamos? Espera, pon peso. Aquí en las manos. Fuerza las manos. Fuerza las manos. ¿Una pie aquí? ¿Una pierna aquí? Ah, vale, vale, vale. Pon aquí. Fuerza las manos. Muy bien. Fuerza. ¿Bajas? ¿Bajas? No, pero es incómoda. No va a lastimarse, ¿eh? Otro día. Ah, casi, casi. Ahora relájate. Porque no tenemos que hacer fuerza en la cabeza. A ver, ya nos relajamos. Ya está. Hacemos un poquito de masaje en el cuello. A ver, un masaje en el cuello. ¡Oh, qué relajación! No queremos hacernos daño. Bueno, ¿seguimos? Otro día. No hacemos. Ahora hay que seguir. Venga, va. Entonces, estamos aquí. Ahora vamos a hacer las posturas de los pájaros de vuelo. Ya hicimos una, ¿no? Que se abre y vuela en el suelo. Y ahora me tomo el dedo gordo del pie. Y vuelo. Y vuelo. Y otra vez. ¡Qué bien lo hacen! Y cambio a otro lado. ¡Muy bien! Y me tomo el dedo gordo del pie. Y estiro. Respiro profundo. Y vuelo. ¡Ay, qué bien lo están haciendo! Y vuelo. Y desarmo. Cuidado. ¡Muy bien! Y ahora para atrás. Y vuelo. Vuelo. Y la otra pierna. Y vuelo. ¡Muy bien! Bien, ahora, equilibrio. Vamos a hacer, aquí decimos, toda la naturaleza. Vamos a hacer los árboles. Vamos a hacer, uno, dos, tres, cuatro árboles. El árbol. Y nos concentramos. Imagínate que eres un árbol. ¿Cómo es tu árbol? Las raíces hacen el suelo, el corazón del árbol, el tronco. Y las ramas que van hacia el cielo. Y observan a los, a las personas pasar. Uy, están todo el día ahí, los árboles, dándonos el oxígeno. Viene un viento. Nos dan oxígeno, nos dan alegría, nos dan vida a nuestros queridos árboles. ¡Gracias, árboles! ¡Cambio! Al otro lado. Lo están haciendo muy bien, ¿eh? Cambio, las raíces de la tierra, las rodillas afuera, el pie y la ingle. Juntamos las manos al corazón y agradecemos a los árboles que nos dan el oxígeno. Nos dan la vida. ¡Gracias, árboles! ¿Cuánto tiempo podríamos estar quietos como los árboles? ¡Son unos santos! ¡Gracias, árboles! También nos quieren mucho porque nosotros les damos el dióxido de carbono, que comen con eso, además de los rayos del sol. Muy bien lo están haciendo. Relajamos la cadera. Ah, ¿estudiaste en los árboles? Sí. ¿En el colegio? Muy bien. Bien, vamos a relajar ahora todas las articulaciones del cuerpo. ¿Les parece bien? ¡Con el color dorado! ¿De acuerdo? Relajamos una muñeca, la otra. Un hombro, el otro. El cuello, los hombros, los dos. La columna, la cadera. Las rodillas, un pie, el otro. Y ahora todo el cuerpo junto. Los hombros. ¡Estatuas! Tenemos que hacer la estatua que hicimos al principio. Acuérdense el nombre. Otra vez. Cuando les diga estatuas, acuérdense el nombre. El nombre. ¡Estatuas! Muy bien. Miren que con esa estatua vamos a contar un cuento después. Muy bien. Y claro, hay que pensarlo. Si quiero hacer otra con otros animales, vamos a hacerlo con el perro boca abajo. Vale. ¿Con cuál animal? ¿La mariposa hacemos? La boa. Ah, bueno. A ver. Con la perpiente y con la... Vale. Eso, muy bien. Abrimos. ¿Así? Vamos a hacer otros animales también. Esta es la mariposa. ¡Ay! Vamos a hacer la tortuga. ¡Sí! A un lado y a un lado. La tortuga. Bien. Alejo los pies. Y acariciando las piernas. Baja, baja, baja. Y la frente quiere ir hacia los talones. Presionas ahí. Estira. Despega. Suerte. Te relaja. Relaja la garganta. Relaja los hombros. Siente la respiración en toda la columna y te relajas. Aquí nos estamos relajando. Y podemos imaginarnos cómo vive una tortuga. Las tortugas son un poco miedosas. Y se esconden dentro de su casita, su caparazón. Pero son felices igual. ¿Saben por qué son felices? Porque tienen mucha paciencia y llegan a vivir más de 100 años. Por tener tanta paciencia. ¡Sí! Y ahora miren lo que va a hacer esta tortuga. Saca la cabeza. Y se mete por dentro. ¡Ay! Se esconde más todavía. ¡Bocatum! Y se hace pequeñita. Respira en toda la columna. Muy bien. Lo están haciendo. Muy bien. Y ahora miren lo que va a pasar. La tortuga va a esconder los brazos hacia atrás. ¡Muy bien! Y el otro brazo también. ¡Uy! Y se esconde con las manos hacia atrás. Se hace pequeñita, pequeñita. Y desarmamos. ¡Wow! ¡Me saco la casa de encima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Me saco la casa de encima! ¡Qué alivio! ¡Uh! Miren, ahora vamos a hacer esto. Un columpio que nos falta. Estira una pierna y te cuelgas del otro pie. ¡Ay! Me cuelgo este columpio. Y miren lo que vamos a hacer. ¡Ay! ¡Qué relajación! Este columpio. Bien. Y ahora me pego más esta pierna. ¡Uy! Me cuelgo más. Pégate. Muy bien. Y a un lado y al otro. Relaja, estira, sueltas. Respira profundo. Pasa adentro. Y miro hacia el cielo y me estiro más. ¡Uh! Muy bien. Ahora, después lo tenemos que hacer con otra pierna. Flexiona la rodilla hacia afuera. Me meto por dentro como si fuera una puerta. Ah, querías hablar por teléfono tú, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Soy Electra. ¿Cómo están, Kiara? ¿Cómo están, Kiara? Sí, escuchan. ¿Están muy bien? ¡Ay, qué alegría! Bueno, ahora esta puerta nos vamos a meter por dentro. El hombro debajo de la pierna y palma al suelo. Un, dos, tres. Subo. ¡Esa! ¡Bien! ¡Bien! El pie va hacia la ingle, medio loto. Abro, estiro, espejo. La columna hacia arriba. Pasa, adentro. ¿Te gusta esta música? Citar, ¿no? Citar. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Y tenemos que hacer la otra pierna, si no el cuerpo queda desigual. Cambio al otro lado. Me tomo el dedo gordo y me cuelgo. Y me cuelgo. La otra pierna. La que no hicimos. Ahí. Muy bien. Y me cuelgo del pie. Estira, mira hacia el cielo. Respira profundo. Flexionas y te pegas a la pierna. Cuélgate. A un lado y al otro despego. Despego, despego. Estiro y ahora lejos hacia el cielo. Respira profundo. Exhalas. Respira profundo. Exhalas. Flexionas. Estira el despego y nos queda hablar de este lado. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Ay, qué suerte. ¿Cómo estamos haciendo? Claro. ¿Cómo estamos haciendo? Sí. Ahora mismo. Perfecto. Qué alegría. Y ahora. Un, dos, tres. Pasamos por la puerta. Me meto. Pasa adentro. Y subo. Muy bien. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo les explico una cosa. El yoga es lento, pero nosotros lo estamos haciendo jugando. ¿Por qué es lento? Porque los que inventaron el yoga hace miles de años, querían concentrarse para estar bien. Y como no había teléfonos, no había nada, se comunicaban telepáticamente con la naturaleza. Sí. ¿Qué? Sí, ahora vamos a hacer las cartas. Pero esperen, que les quería mostrar algo. Entonces, hacen lento. Por ejemplo, se pone una postura. Vamos a hacer como si fuéramos yoguis de aquella época de hace miles de años atrás. Y cierran los ojos y meditan. Y entonces, a ver qué sienten. Recuerden, están los animales, está el sol. Están los planetas. Y qué sentían los yoguis antiguamente, cuando no había electricidad, no había música, no había ordenadores. Sentían la naturaleza y sentían la conexión con el universo también. Y eran buenas personas que justo aterrizaron en esa época. Era una época difícil, pero sin embargo, tenían algo bueno. Se conectaban con su corazón. Respira profundo y conecta con tu corazón. Y descansa ahí. Y descansa ahí. Imagínate cómo era la vida en esa época. Se levantaban muy temprano y se ponían a hacer el saludo al sol. Porque el sol era el padre que les daba calor y vida. Ellos sabían, sin el sol hacía mucho frío. Y agradecían al agua, agradecían a la tierra, agradecían al sol. Eran bastante agradecidos. Y estaban en inquietud. Porque querían conocer más. Y como no había internet, querían conocer de adentro hacia afuera. Miraban adentro y se preguntaban, ¿qué es el universo? ¿Qué tiene el universo? ¿Por qué estoy aquí, en este lugar? ¿Qué extraño? Y entonces se respondían sus preguntas desde adentro. No había Google. Ahora sí, uno dice, ¿qué es esto? Y va a Google y tiene las respuestas de todo, ¿no? Pues no, ahí no había. Entonces, ¿cómo hacían? Tenían que inventar. Conectarse de otra manera. Bueno, entonces, el yoga nos ayuda a conectarnos y a meditar. Entonces, vamos a poner las palmas al corazón. Y conecta con la energía de tu corazón. Y respira profundo. Imagínate un sol en el corazón, como hacían los antiguos yoguis, y pídele a tu corazón que te dé una cualidad positiva para estar bien. O que conteste una pregunta. Puedes hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo puedo estar bien hoy? Y entonces escucha la respuesta. A ver, ¿qué te dice? A mí me dice que tenga fe y confianza y que todo va a salir bien. ¿Y a ti qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice eso? Ah, qué guay. Que van a estar bien. Sí Qué bien Dios mío, ¿dónde vive? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no entiendo bien, a ver qué No entendí, ¿qué? Ah, vale, vale, bueno, bueno Ya se podrá, ya se organizará todo Bueno, muy bien, seguimos Bueno, ¿qué les pareció el viaje A otra época? ¿Les gustó? Vimos cómo vivían los yoguis Y con nuestro corazón nos respondió hoy cosas Bueno, ahora vamos a armar Una serie de yoga, ¿sí? Sí, vamos a contar el cuento ¿Para este? Qué bien, vamos a hacer una serie Entonces cada una Va a sacar una carta Esperen, yo voy a pasar Y, ah, vieron que tengo a mi angelito acá, ¿no? Que nos cuida ¿Lo conocían? Mi ángel nos cuida, ¿eh? Todos tenemos ángeles Se llama ¿Cómo se llama? Ángel Chamuel Ángel Chamuel, que es el ángel del amor Del amor De la muerte, no, del amor Bueno, ahora vamos a sacar Una cartita Cada una va a sacar una postura, ¿no? Saca una postura y la va a hacer Y entonces, haces hacer Haz la serie Vamos a hacer una serie entre todas Con cuatro posturas Ahí Ya está, ella te tocaba Vale Entonces, cada una Va a hacer su postura y la muestra No, no, la muestra haciéndola A ver, empezamos Nos ponemos de pie Y hacemos la serie, ¿vale? Al suelo Vale, vale, empezamos 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 con Electra Venga Seguimos, te seguimos, Electra ¿Qué es el bebé feliz? Ay, el bebé que está feliz Qué alegría El bebé feliz Respira profundo Y cambio Ahora seguimos Con Zoe El teléfono, como hicimos antes Hola, bebé feliz Tienes que empezar a hablar Cambio al otro lado Hola, bebé feliz Tienes que empezar a hablar Muy bien ¿Y qué más? ¿Quién sigue? Venga Chiara Muéstralo, ¿cómo es? Ah, el gato Ah, Gate No, es la puerta La puerta Se abre para un lado Y se abre para el otro Y ahora El mío es La cascada Arriba, lejos Y palmas juntas Qué linda serie Nos salió A ver si nos acordamos Y la cascada La serie es así Vamos a hacer la serie Bebé feliz Está contento este bebé Hablamos por teléfono Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, angelitos Gracias por venir a ayudarnos Angelitos Gracias Y ahora La puerta se abre Se abrió la puerta Qué puerta grande Y para el otro lado Qué puerta gigante Y ahora Una cascada Qué linda serie ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver ¿Se acuerdan? Háganla, a ver Yo quiero verla Cómo lo hacen Bueno, ahora lo hacemos Ahora hacemos otra serie Empezamos A ver quién se acuerda Si se acuerdan Postura una Y háganlo Bebé Muy bien Teléfono Teléfono Muy bien Puerta A un lado y al otro Qué bien lo están haciendo Y cascada Muy bien ¿Sacamos otras? ¿Otras? Vale Ay, sí Es muy lindo A ver Aquí están Bueno, no importa Lo que salga Si sales por algo Y hacemos igual Ah, muy bien No Deja que la magia actúe Y que salga lo que tenga que salir Devuélveme la otra Bueno, listo ¿Lo mostramos? ¿Cada uno lo hace? Vale Seguimos A ver Ah Una pequeña boa Sale de la tierra Ahora Un dinosaurio gigante Quiere ocupar el espacio Camina lentamente Muy bien ¿Qué más? Un delfín Un delfín Nada por el agua Por el océano Y aquí Miren lo que pasa Un caballito de madera Quiere jugar Claro Muy bien Veradísimo Hacemos otra vez Nuestra serie Venga va Ahora vamos Te seguimos Te seguimos Espera Todos juntos Todos juntos Venga va Una boa ¿Zoe? ¿Cuál es ahora? ¿Pero no? Vamos juntas Ahora la tucha ¿Cuál era? Muy bien El dinosaurio Camina Y un delfín Que nada Y un caballo De madera Que quiere jugar Muy bien ¿Qué tal? ¿Nos vamos al suelo A relajarnos un poco? Yo me quiero hacer Masaje ¿Quieres tú? Relax Esperen que tenemos tiempo Sí, tenemos tiempo Tenemos tiempo De relajarnos Gracias Qué amor Tenemos tiempo De relajarnos Sí Primero nos recostamos Vamos a relajarnos Esperen que les pongo Una música de relajación Ahora voy Ahora voy Y Imagínate que estás En el agua En el océano Va a ser un poco Meditativa Relájate todo el cuerpo Y descansa Imagínate que estás En el agua Pero puedes respirar bien Todo el cuerpo Está Perfecto Y relajado Y viene tu delfín Personal Tienes un delfín Que cada vez Que tú quieras Meditar Puedes llamar Deja lo que venga Y alrededor tuyo Hace ondas Juega contigo Mientras tú te relajas En el océano Y sientes calma Paz Tranquilidad Confianza Relajación Energía positiva Y el delfín Viene y juega Alrededor tuyo Y da muchas vueltas Muchas vueltas Y de repente Viene y te da Un besito Obsérvalo De qué color es Tu delfín Personal Y ahora Yo lo veo El mío es Celeste Y blanco Y también tiene un poco De rosado Y el tuyo Y viene Y te dice algo al oído Te va a dar un consejo Así como tu corazón Tu delfín también A ver qué te dice Tu delfín Mi delfín Mi delfín me dice Que tenga mucha paciencia Y que los niños Precisan hacer yoga Que les hace bien Muy bien ¿Y a ti qué te dice? Muy bien ¿Y a ti? Muy bien Y nos relajamos Totalmente Y relájate Y si quieres Te pones boca abajo Así Paso A ver si tienes Alguna contractura Boca abajo Ahí está Y te relajas Abrígate un poco Abrígate 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 ahora Para que no tengas frío Ponte el abrigo Para que no tengas frío Y te relajes Respira profundo No No Tú relájate Ahí Relájate Y a ver si tu delfín Te quiere decir algo más Respira profundo Relaja los hombros Yo estoy perfecta Recupero mi alegría Mi esperanza Mi fe Estoy tranquila Respiro profundo Y estoy bien Yo soy yo Y disfruto De cada momento presente Ahí Relájate Esto es de Sue Ahí está Sue Ahí está Respira profundo Relaja los hombros Vale Yo estoy tranquila Estoy tranquila Recupero mi fuerza Mi poder interior Recupero mi alegría Mi esperanza Respiro Y estoy bien Yo soy muy fuerte Tengo las manos un poco frías Respira Y exhalas Suelta Vámonos Respira Y exhalas Yo estoy tranquila Recupero mi fuerza Mi poder interior Respiro profundo Ahí está La cabeza a un lado Ahí está Respira profundo Los brazos hacia atrás Mejor Respira profundo Yo soy yo Yo estoy perfecta Recupero mi alegría Mi esperanza Mi fe Mi confianza Mi seguridad Estoy muy tranquila Muy relajada Respiro y estoy bien Siento calma Paz Tranquilidad Confianza Relajación Energía positiva Muy bien Y me siento bien Todo está bien Todo es perfecto Repasas hacia atrás Un poquito Ahí está Respira Respira Y exhalas Coro, coro, coro Coro, coro Respiras Muy bien Señoritas Qué bien Que está Todo No Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Muy bien Y lentamente Primero nos ponemos de lado Nos ponemos de lado Y nos vamos a sentar despacito Despacito No sentamos Uy, qué relajación Sí, porque tenías tensiones Todas las espaldas Hicieron crac, crac Muy bien Qué bien lo pasamos Cómo nos divertimos Jolín, qué bien lo pasamos Bueno, ahora para despedirnos Por hoy Y otro día nos vemos Si quieren Si pueden Vamos a cantar el mantra yam Como hacían los antiguos yoguis Y el mantra om El mantra yam Cuando cantamos el mantra yam Nos imaginamos un sol aquí Y cuando cantamos el om Aquí otro sol ¿Vale? Inhala la columna recta El viernes que viene ¿No? Sí, quedamos ese día Inhala bien profundo Llevo la tensión mental al entrecejo Inhala bien profundo Estos son sonidos curativos Que en aquella época cuando crearon los yoguis el yoga Se conectaban con la naturaleza Escuchaban a los árboles Los abrazaban ¿Se acuerdan cuando fuimos a abrazar a los árboles? Sí ¡Ay, qué lindo! Claro, porque no viniste En el verano Fuimos a abrazar a los árboles Hicimos arte ¿Se acuerdan? Qué bien la pasamos Abrigarse Hay que abrigarse ahora ¿Vale? Nos abrigamos Y nos vemos otro día Adiós Ahí van a haber otros niños también Adiós Adiós Gracias.